Islas Marietas Islas Marietas es un pequeño archipiélago conformado por dos islas y dos islotes. Ubicado en las costas del Pacífico de la Riviera Nayarit, es una superficie con 1.384 hectáreas. En 2005 fue decretada área natural protegida por la categoría de Parque Nacional. En la actualidad, en Islas Marietas se protegen 44 especies de flora y fauna, 8 especies de mamíferos marinos, 92 de aves y 115 de peces. Es el destino ideal para los aficionados del snorkel, kayak o el buceo, actividades que te permitirán apreciar los arrecifes corales con esponjas, anémonas y erizos, y una gran variedad de especies marinas. El punto más cercano para llegar a este archipiélago es por Punta Mita Nayarit y Puerto Vallarta. Islas Marietas es un sitio rocoso lleno de cuevas y túneles donde no habita ningún ser humano. Este destino turístico ofrece un magnífico escenario de la naturaleza en el aire, la arena y el mar. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.